¡Suscríbete! Miren, para que no digan que les miento ¡Dos grados! ¿Gustan un poquito de frío? Miren como hay nieve La verdad El calentón del troque No se da asco, chicos Es demasiado el frío que está afuera No, no, no Ahorita La verdad Bájate, mi hombre Y era yo loca Se me congela todo Está muy frío, chicos Así que vamos a empezar este día Vamos a empezar el video Así que Espero lo disfruten Y vamos a ver Con qué nos encontramos este día Aquí en Montana Hoy salimos de Montana también Entonces Comenzamos, chicos Obviamente Ustedes no lo pueden sentir Pero Pudieron ver el hielo en el suelo Se patina ¿Sientes cómo se patina el camión? Ahorita ya Obviamente aquí ya no Pero donde está el hielo Así Bueno, chicos Es como un río Quintalillo Miren, qué barbárica Está muy frío Está muy frío Chico Demanciado Increíble El tío que está No lo van a creer Pero miren Bajo a un grado Bueno, así que Qué exagerada La verdad Obviamente aquí arriba Del trope no teco frío Pero afuera Me imagino que está Sumamente helado Ya mucha gente va a decir Ay, no aguantas nada Acá está siendo más frío Como lo hicieron en otro video No les estoy preguntando Si en otro lugar Está más frío, chicos Les estoy platicando Compartiendo Que aquí está A un grado Que está helado Espero que puedan entender Sale, chicos Porque, ay, Dios A veces sí se pasa No todos Son como dos, tres Petiches Que no tienen mejor cosa Que hacer Pero Pues como pueden ver En el panorama Pues se ve muy frío Así que Vamos a seguir Dándole Lo bueno es que La carretera está Está limpia No hay hielo Ni nieve De allá A pesar de lo frío Que está, ¿verdad? Si hubiera un poquito De lluvia O Por un ejemplo Este Con el frío Que está Se congelaría La carretera En un abrir Y cerrar De ojos Chicos Por lo frío Donde está Fuera Baja un poquito La radio La radio Compare Por favor Bueno, bueno Bájale al radio Jorge Ya Bueno, ahí está Bueno Entonces, ¿tú te llamas Ebelio? No No Jorge Jorge, ah Este, tu primo Se llama Ebelio No, era prima, ¿no? Prima Tu prima se llama Ebelio ¿Cumpleaños? ¿Eh? ¿Cumpleaños? No ¿Tú? ¿No? ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? Como 19, 20 Ah, ok ¿Y tú? 22 Ah ¿Y dónde nos escuchas? ¿En qué colonia? ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde nos escuchas? Nuevo Las Puentes Nuevo Las Puentes Sí, Apodaca Se llama aquí A la Apodaca Nuevo Las Puentes Sí ¿Y eres de aquí? No ¿De San Luis? ¿De San Luis? ¿De qué municipio? ¿De dónde? ¿De dónde exactamente? ¿De qué municipio de San Luis? Tanquea 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 ¿Se llama así? Tanquea 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 Perfecto Un saludo para ti, mi querido Jorge Tu prima Ebelia De Tanquea San Luis Potosí Sí A mi amiga también A tu amiga ¿Cómo se llama tu amiga? No sé cómo se llama No me dice el nombre ¿Cómo que no te dice el nombre? No me dice No No te dice ¿Qué te dice entonces? Y cuando le preguntas ¿Cómo te llamas? ¿Qué te dice ella? ¿Eh? Nada ¿Nada? No No te contesta nada A lo mejor es muda, güey A la sí, sí, a lo mejor no habla Y tú acá de mala onda pensando mal De Terry Sí, adiós ¿Eh? Se lo pasa, me lo pasa ¿A quién? Me lo pasa Saludo ¿Sí? Sí, sí, yo ¿Eh? Sí ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Eh? Se lo pasa el saludo ¿A quién se lo paso? Ahorita Pues ya lo dijimos al aire ¿Pero a quién? ¿A quién? Me lo pasa, completito ¿A quién? Ya dijimos el saludo para tu prima Evelia Pero no me has dicho el nombre de la muchacha No, no sé ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ¿Cómo le dicen? Alma, Alma Ah, pues se sabe llamar, güey Se sabe llamar a Alma, güey Sí, se le dicen Alma, pero se llama Teresa ¿Se llama Alma? Sí ¿Cuántos años tiene ella? No sé, no sé, ¿cómo se llama? No, pues no sabes nada de ella, investigale ¿Y ella qué es tuya? No sé, estoy trabajando Estoy trabajando ¿Ella o tú? ¿Eh? Ella Ah, ¿tú de qué trabajas? Tacos, en Tacos ¿Trabajas en Tacos? Sí ¿Qué haces en los Tacos? Trabajo Por eso, güey Sí, pero ¿qué haces ahí? ¿Tú los preparas? ¿Eres mesero? ¿Qué haces? ¿La carne? ¿Lavas o qué? Envolver Ah, caray, ¿cómo? Envolver Ah, envolver Yo pensé que envolver Dije, este güey se guacaré ahí No ¿Tú envuelves los Tacos? Sí Ah, muy bien Qué padre Ya está, mi querido Jorge Sí Oye, ¿y de qué son los Tacos, brother? Vapor ¿De vapor? Sí O sea, es pura agüita así, evaporada El Tacos No, 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 son tacos hechos al vapor, ¿verdad? Sí, vapor O sea, los hacen de volada así, échalos al vapor ya No, le ponen agua para que hierva y los ponen al vapor Adiós ¿Jorge? ¿Qué? ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Qué? ¿Ahí estás, Jorge? Sí Bueno, Jorge ¿Ahí estás, Jorge? Sí, aquí estoy ¿Ahí estás? ¿Me compras una canción? Sí, claro, ¿cuál? ¿Cuál? Calibre 50 ¿Cuál de calibre 50? El pierno se fue El pierno se fue ¿Y para qué más dedicada? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué para qué? Sí, pero para qué más dedicada, brother Adiós Sí, pero para qué más dedicada ¿Eh? Para mi amiga Para mi amiga Para tu amiga ¿Pero cuál amiga? Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu amiga? Alma Alma Ah, siempre se llama Alma Sí se llama Alma Ya Pues no, que no se va a colgar ¿Por qué vas a colgar? Espérate Ya Estamos platicando bien padre Ya Jorge ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahí estás, Jorge? Sí ¿Eh? ¿Jorge? Sí ¿Eh? ¿Jorge? Sí Sí ¿Jorge? Ya ¿Ahí estás? Sí Ah, bueno Qué gusto, Jorge Te mandamos un abrazo Y nos ayudas mucho Alma, ¿eh? Sí ¿Jorge? Sí ¿Jorge? Sí ¿Ahí estás? Sí ¿Jorge? Ya Saludos, Jorge Regresamos al chulo, velario 2.0 ¿Qué me ríe? ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe, Medorio? ¿Medorio? ¿De qué se ríe, Medorio? Estaba leyendo un chiste muy buen Me duele, por favor Regresamos en menos de lo que se toma Bájale un poquito al radio, compadre, por favor Bueno, bueno Bájale al radio, Jorge Ya ¿Qué pasa con el radio? ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa con la radio?